en piura no deja de llover y como dice el dicho tanto va el cántaro al agua hasta que lo rompe las precipitaciones alimentaron al río piura e hicieron crecer a la niña más hiperactiva de la región el desborde de la laguna la niña trató como juguetes viejos a camiones de carga y a la pista de asfalto que une bayobar con lambayeque esta carretera les ahorraba dos horas de viaje a las personas básicamente comerciantes que iban desde las costas de parachique en piura hasta chiclayo cuando llegamos al punto donde la niña hizo su rabieta notamos la magnitud de su pataleta el camino había dejado de ser terrestre y pasó a ser fluvial esta es la forma que tienen para cruzar a bayobar ahorita porque no se puede no hay otro medio pero el único medio para viajar es por acá nomás de dónde viene usted de chiclayo para bayobar para chiques este es el resultado cuatro lágrimas de agua mire lo que han ocasionado carlos vélez es un pescador que por baja cosecha en la mar y por exceso de ingenio es ahora con 76 años capitán de navíos un poco más atrás más atrás con su bote marisquero a cambio de tres soles por persona transporta pasajeros de un lado a otro surcando aguas de tres metros de profundidad brian es un joven de 20 años que no puede quedarse varado tiene un bebé de cinco meses al que sólo le importan sus propias travesuras del niño igual puede ser un poco arriesgado también una no una volteada a ver por aquí única manera de trabajar pero para chique cuánto tiempo crees que dure el trayecto es breve y obliga a tomar otro colectivo si se quiere llegar a para chique o chiclayo el pequeño levan tuvo su primera aventura pero sólo recordará el cálido abrazo de su madre alejandra a menos que crezca y las cosas sigan como siempre como te gustaría que sea el futuro para tu hijo bien usted sabe ya es un menorcito para nosotros ya no ya estamos viejos ya para ellos más mire cómo está todo esto que le vas a contar a él cuando crezca ya imagínese ya como como es el perú mire hasta que no se encauce el río piura no va a cambiar esto efectivamente hasta que no se encauce el río piura y hasta que nuestras autoridades se dediquen a trabajar honestamente sin llenarse los bolsillos que cada uno de que tenga sus apellidos se sienta orgulloso de decir mi abuelo mi padre mi abuelo mi bisabuelo mi tatarabuelo trabajaron en esta obra la primera vez que carlos transportó personas en vez de mariscos en su bote fue en dos mil diecisiete no hay nadie como él para saber que las lluvias aquí no son cosa de niños esta es la nueva normalidad en la carretera chiclayo para chique y la seguirá siendo mientras el niño y la niña no tengan correctivos definitivos don carlos se queda trabajando así es mi estimado amigo sirviendo a mi pueblo a pesar de mi edad hasta que duren las lluvias hasta que duren las lluvias y hasta que me den las fuerzas nuestra siguiente parada será la ciudad de piura desde donde trataremos de descifrar la furia del aparentemente sereno río que la atraviesa y cómo influye directamente en la mayor o menor furia de la laguna la niña es una suma de malas decisiones anteriores los daños causados por los desbordes del río en el dos mil diecisiete obligaron a pensar en un plan maestro que solucione todos los problemas a la vez pero en tres años las gestiones regionales no fueron capaces de culminarlo en un inicio tenían a cargo ellos el plan maestro luego de respecto al contrato no se avanzó lo absorbimos nosotros y empezamos a trabajar en ello en diciembre del año pasado la autoridad para la reconstrucción con cambios terminó el plan maestro el objetivo primordial es evitar desastres en zonas pobladas de las cuencas alta media y baja del río piura justamente esta parte del río piura a la salida de catacaos fue una de las más afectadas durante el desborde del dos mil diecisiete seis años después la zona continúa igual o más vulnerable que antes hace 40 años el río piura desembocaba en el mar por la zona de chiyuyachi en sechura sin embargo su cauce varió y en su camino al océano pacífico ahora inunda varios lugares sin preparación adecuada para ello en mano del hombre han ido haciendo diques y han ido desviando el caudal hacia la zona de la niña diques con qué finalidad con la finalidad de ampliar la frontera agrícola si no me equivoco en esta parte de la cuenca baja el río piura aparenta ser calmo e inofensivo pero como hemos visto en repetidas ocasiones esto no es así no tenemos luz no tenemos agua a medias viviendas colapsaron por lo menos como a la una de la mañana nos empezaron a caer a partir de chutuque localidad ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de piura el río empieza a formar lagunas la más conocida de todas es la niña extensa masa de agua en posada que se descontrola cuando las lluvias se incrementan esta es una muestra de que justamente el caudal del río piura arrastra bastantes sedimentos y basura desde la cuenca alta en temporadas de crecida de río esto suele estar completamente inundado por ahora todavía ha bajado un poco el caudal y el agua de la laguna la niña sin embargo vemos cuán extensa es esta formación esta laguna se gestó durante el fenómeno del niño de 1998 pero tardó poco en salirse de las manos de las autoridades el plan maestro contempla un canal que haga discurrir sus aguas de forma ordenada el cauce del río piura modificado por acción humana desemboca tras su paso por la niña y el la bahía 100% pesquera después de más de 300 kilómetros de recorrido el río piura finalmente desemboca de una manera abrupta en esta parte de sechura conocida como el estuario de virilá sin embargo no deja de haber problemas en este recorrido accidentado del río piura cerca de virilá se ubica el poblado de parachique dedicado casi por completo a la cosecha de conchas de abanico especie que desaparece cuando el agua dulce del río piura llega a su bahía sin control alguno a casi no hay conchas de abanico no trabaja el mototaxista no trabaja los comités de auto porque mucha gente viene de sechura y todo eso genera una economía muchos pescadores dejan de buscar las notables conchas de abanico cuyo valor llega a los 120 soles por kilo en el mercado internacional y se resignan a tentar suerte con peces de río que les permitan pasar el día ¿hace cuánto está así? desde que empezaron las lluvias desde que empezaron las lluvias ha venido la fuerza del agua y todavía no hay peces en el río Pedro no ha podido pescar nada hoy todo lo que él y su hermano jorge llevarán a casa está en este balde de agua turbia el plan maestro contiene opciones de solución para la problemática salida al mar del río piura de todas ellas que incluye la alternativa de devolverle su desfogue natural por chiyuyachi en sechura la más viable es la que lleva el cauce del río piura hasta la playa reventazón lejos de cotizados mariscos desde 2017 que se viene trabajando para que así estas aguas que han ingresado por Brilá no ingresen por acá sino más bien sigan su causa natural y vaya a desembocar no sé si logras ver la parte de allá ese cerro que vemos allá para el lado de allá se encuentra reventazón la zona de reventazón entonces eso es lo que nosotros pedimos que para allá desemboquen nuestro las aguas del río ejecutar las obras que frenen el caudal del río lo encaucen y lo lleven al mar por rutas seguras podría llegar a costar más de 4 mil millones de soles cifra menor si consideramos la magnitud de no hacer absolutamente nada según el plan maestro seguir dejando la cuenca del río piura a su suerte podría generar pérdidas económicas en el futuro cercanas a los 11 mil millones de soles el único problema es que todo este bolsón de obras que suman más de 100 en total tardaría hasta 10 años en cristalizarse hay que tener en cuenta que son obras grandes y hay que tener en cuenta que no estamos trabajando sobre un lienzo en blanco no hay una planificación como ciudad entonces estamos trabajando sobre un problema el río piura nos ha mostrado muchísimas veces lo que es capaz de hacer por lo pronto hay un plan maestro que podría evitar desgracias en el futuro pero queda claro que sin voluntad y sin metas claras toda obra quedará chica ante la inmensidad del problema tiene la misma te un buen problema esa misma me la misma me 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 Gracias por ver el video.